Aunque no reprueba al actual gobierno estatal, Movimiento Ciudadano considera que la administración de Aristóteles Sandoval debe apretar las tuercas para retomar un rumbo que garantice un verdadero bienestar al Estado. El presidente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Hugo Luna, señaló que hay pocos resultados en el primer año de gestión de Sandoval Díaz, aunque destacó los avances en la construcción de la carretera que conectará a Manzanillo con Puerto Vallarta y Guadalajara y el parque eólico para generar energía renovable que estará en Ojuelos. Comentó que este año hubo pendientes importantes. Habla el dirigente de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna. Hay muy pocos resultados, el tema de la inseguridad es una, creo que una gran deuda con todos los jaliscienses, de hecho los índices de inseguridad han empeorado en muchos de los rubros. En materia de movilidad han sido muchas promesas, pero en concreto no ha sucedido nada, seguimos con el mal transporte público, subió el precio del transporte a cambio de promesas de mejorarlo, el tren ligero no ha pasado nada, la promoción de la movilidad motorizada tampoco, ha habido, creo, un error claro de parte del gobierno en el despilfarro de recursos públicos o el derroche de recursos públicos en la promoción de los conceptos y las imágenes. Agregó que Movimiento Ciudadano no pretende ser opositodo a las acciones gubernamentales, pero que es necesario que el mandatario estatal apriete las tuercas y administre mejor los recursos, sobre todo que solucione los problemas sociales de fondo y no solo reparta la riqueza a la gente con temas como los bienevales. Hugo Luna aseguró que su partido tiende la mano al gobierno priista para trabajar por un mejor Jalisco. Habla el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Hemos apoyado desde el Congreso decisiones del gobierno del Estado, hemos también desde los gobiernos municipales, nos hemos enfocado en tratar de construir un mejor escenario desde las regidurías en todo el Estado y siempre estaremos en esa disposición, esperemos que exista eco de parte del gobierno del Estado en ese sentido y hoy, como muchas veces lo hemos hecho, extendemos la mano para coadyuvar en lo que se necesite, pero también decimos que no estamos conformes con los resultados. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Edgar Olivares González.